Acá hay el cartón, el cartón, te reto ¿Quieres todo uno contra uno de forma? Hoy vamos a hacer un vídeo super tocho Vamos a pedir uno contra uno a gente de la calle Hola chavales, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo Este vídeo no es algo normal, este vídeo va a ser algo super tocho Como habéis visto en el título y en la miniatura Vamos a salir a la calle a pedir un uno contra gente de la calle Hombre, si salgo a la calle para pedir POPs contra gente que están en su casa No tiene sentido Todo el mundo sabe que vivo en la ciudad de Valencia Pues hoy me voy a ir a un pueblillo muy famoso de aquí de Valencia Que se llama Benidorm Obviamente soy consciente de que muchísima gente que me ve es de Benidorm Por eso puse en mi Instagram, que lo tenéis por cierto en la descripción Estas dos historias Chicos, mañana voy a estar grabando un vídeo desde la una hasta las dos, ¿vale? Aquí en Benidorm, ¿vale? Aquí donde está el base de Benidorm, ¿vale? Venid ahí y echaremos unas cuantas cositas con vosotros, ¿vale? O sea, que os espero de una a dos Mirad aquí, en la placita esta Se llama la calle Alejos Ya sabéis los que sois de Benidorm Donde es, o sea, que os espero chavales Mañana, ¿vale? En el baile Sabéis que estos vídeos cuestan muchísimas horas hacerlos Y por eso os voy a poner a vosotros un reto Si llegamos a este vídeo a 15.000 likes y a 6.000 personas en la tienda de Fortnite Me comprometo a ir a otras ciudades Como por ejemplo Madrid, Barcelona, Sevilla Otras ciudades grandes de España A hacer cosas con suscriptores Muchísimo, muchísimo más épicas de las que estoy haciendo ahora Chicos, no olvidéis suscribiros con la camarita Súper importante a la camarita Para enteraros de todas las locuras que hago Problemas del primer mundo, ¿sabes? Grabar en la calle y que pase un motero Como iba diciendo, chicos 15.000 likes Todo el mundo me apoya a la tienda con el código XARTAMIOSX Y hago la segunda parte Y chicos, por favor, que no estoy obsesionado con los followers ¡Que no estoy obsesionado con los followers! Seguidme aquí, arroba artamios Y entraréis en el sorteo de la tarjeta de 10 euros ¡Que no estoy obsesionado con los followers! Hoy vamos a hacer un vídeo súper tocho Vamos a pedir uno contra uno a gente de la calle ¡Vétale, vétale! ¡Vétale! ¡Vétale, rena! ¡Vétale, rena! ¡Vétale, rena! ¿Tretas uno contra uno? Sí Déjame ponerme tu casco ¿Quieres un uno contra uno? Uno contra uno ¿Al cabezazos? No, no, en Fortnite ¿Un Fortnite? Pues vas a tener tu uno contra uno En Fortnite ¿Y te explico un 23? A punta A punta ¿Y te voy a dar hasta un regalito? ¡Oh! ¡Qué idea! ¡Muchas gracias! ¿Y Gercito? Un 93 ¡Cito con K, ¿no? Ahí has dado Nada Si me ganas Tienes premio ¡Adiós, hasta amigos! ¡Venga, va, una foto! ¡Venga! Mi hija está de ti Bueno, en la página No voy a la foto De algo Si vea Mi hijo es mi hija también, ¿eh? ¡Sí! ¡Veas mi hija también! ¡Venga! Votitos con gente, con padres de chavales, ¡hecho! Acá del cajón, el cartón, ¡te reto! ¿Quieres tú uno contra uno, por más? ¿No? Sí. Os voy a retar a uno contra uno, ¿vale? ¿Vos tenéis idea de play? Sí. Yo te digo la mía también, porque es que yo me llamo Edie. ¿Cómo? Edie. ¿Queréis una Fanta o qué? ¿Veis una A, eh? Vale, sí, 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 sí. ¿Qué mano? Esa. ¿Tú? Esa. Esa. Tres, dos, uno. Chavales, ¿os queréis quedar porque vamos a hacer una foto grupada todos juntos? Vale. Vamos a echar uno contra uno. Si me ganáis, vais a tener premio. Si no ganáis... Premiaco. Premiaco o tocho. Tocho. Muy tocho. Pero, ¿qué va a ser? Eso es una sorpresa, no lo puedo decir. ¡Oscá, oscá! ¡Oscá! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Es échanos un uno contra uno? ¿Qué? ¿De una? ¿De una? Sí. Venga, pues decidme vuestros ides. ¿Qué? 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 Barra baja 0, 9. 0, 9. ¿Marcame? ¿Marcgeimer? Sí. ¿Marcgeimer? ¿Marcgeimer? Álvaro y Miguel, todos juntos en minúscula. Álvaro. ¿Queréis una panta? ¿Quién? Vale. ¡Ay, qué puto que he ido! ¡Oscá! 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 ¿Quién? ¿Quién es una panta? ¿Quién es una panta? ¿Quién es una panta? Quiero saber una foto con él. ¡Hola! ¿Qué skin usáis? ¿Cuál es vuestra que hay favorita? La futbolista. Un tifu, 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 tifu. La de pirata. ¿La de piratilla? Galaxi. La... Yo la tengo. ¿Es bailar algún baile aquí? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a bailar aquí. Tres, dos, uno... ¡Qué buena! ¿Quién es un uno contra uno en Fortnite contra mí? Digamos vosotros que sí. ¿Sí? ¿Tienes? ¿No? ¿Tienes? ¿No? ¿Tienes? ¿Quién es guapo? ¿Quién es guapo? ¿Quién es guapo? Quiero entrar si lo he pausado. ¡Hey! ¡Ey! ¡Eso parece mi reflejo similar! ¿Quién es pidiendo dinero por la calle y lo hiciste aquí? Sí, sí. Mira, ahí, detrás de esa farola hice el vídeo Van a ver tanta gente aquí y van a decir ¡Hostia! Un famoso Yo también quiero ¿Quieres hacer una foto? Sí, sí, claro, sin problema Venga, dime tu item Mami, 74 74 Ahora, sacame una foto conmigo Yo también, yo también Yo también quiero Vale, vale, nos sacamos una foto con todas Nos fuimos ahí Una autógrafo Vale Chicos, esta la vamos a jugar contra el primer participante MAMEN ¡Vamos! Estoy a 13 Pues nada, MAMEN Un placer A ver, tío A ver si ganas Mortal, ¿estás preparado? Estoy preparado, compañero Te voy a dejar ganar la altura 3, 2, 1 Ya Cuando te digas yo ya podré empezar Ya, 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 ya Ya Venga Ya, puta No, no, no Vamos Vamos No, no, tío, por favor, no No, por favor ¡Vamos! ¡Me voy a acabar ya, tío, tío! Moré No llores No llores, no llores No llores No llores No llores Bueno, chavales Que skin tan guapa La viuda negra Yo no me la compro Porque soy pobre Pero vosotros ya sois Código Markgamer Saludos Y suerte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escara! Vamos a jugar contra Eddy ¿Me vas a reventar, Eddy? Sí Sí Estoy listo para reventarte ¿Me vas a reventar o qué? ¡Jope! ¡No me dejas construir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te ganado! Arta, te deseo buena suerte Y espero que gane yo Venga 3, 2, 1 ¡Ya! GG, tío, Miguel Que bueno soy, por favor Nuestro último participante AlanPro09 ¿Algo al respecto de decir? Eh, que suerte Y que espero ganar Te deseo suerte ¡Ah! ¡Me caigo, tío! ¡Soy gigante! Oye, es tú Todo lo que sube Bajo Pero yo no, yo no bajo ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Me llegas a matar? Casi se te lía Casi se te lía Muchísimas gracias por participar Y por venir a conocerme, chavales Un saludo muy fuerte para vosotros Igual Encantado de conoceros Uno grande, chavales Son uno grandes ¡Di quién es el ganador! Ha sido Eddy ¿Quién es tú? Que no puedo enviarles regalos Porque están aquí Que pone que este amigo Podrá recibir regalos Dentro de dos días Que es que Estamos escuchando, brother Pero el problema Es que Eddy Me pone Este amigo Podrá recibir regalos Dentro de dos días Ya, pues Por eso, ves Me ocurro Yo no tengo problema De regalarlo Pero es que no me deja Pone Mortal No me deja Este amigo Podrá recibir regalos Dentro de dos días Y lo mismo pasa con Eddy Ya, ya, ya Sí, ya Chicos No sé por qué No me ha dejado Regalarle las cosas A Eddy Ya que es el ganador Lo habéis visto, chicos Que me ponía Que no me dejaba Hacerle un regalo Literalmente Ahora mismo Estoy súper rayado Y no sé qué hacer Por eso quiero que me pongáis Aquí abajo en los comentarios Qué debería hacer Si debería esperarme Esos dos días Para regalarle las cosas A Eddy O lo que vosotros queráis Lo que vosotros pongáis En los comentarios Yo lo haré Y bueno, chicos Espero que os haya encantado El vídeo Que os lo hayáis pasado genial Espero que este vídeo Ha quedado genial Y a mí me ha encantado grabarlo Me ha encantado tanto Conocer a gente nueva Que me ha conocido Tanto a mis suscriptores Ya sabéis, chicos 6.000 personas en la tienda 15.000 likes Y todo el mundo me sigue en Instagram Y grabo la segunda parte Y ya os digo yo Que la segunda parte Va a ser muchísimo más tocha No olvidéis suscribiros Con la campanita Súper importante La campanita Y yo me despido He sido Harta Game Adiós Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video Gracias por ver el video